El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Muy buenas tardes amables televidentes, es un placer inmenso estar nuevamente con ustedes en este espacio que ha creado el canal Regional Telecafé. Estamos iniciando semana, es una semana muy corta porque el próximo viernes tenemos viernes festivo, primero de mayo, día del trabajo, entonces solamente vamos a estar estos primeros cuatro días de la semana para hablar de diferentes temáticas, temas que ustedes mismos, yo quiero siempre hacer claridad a eso, lo voy a poner también vibrador a este teléfono de una vez, porque nos llegan miles de mensajes a nuestro correo, a Twitter y demás para poderles responder a todos nuestros ciudadanos. Les iba diciendo que vamos a hablar de temáticas y temas que ustedes mismos nos han recomendado a través precisamente de nuestro correo, a través de las redes sociales, les recuerdo que nuestro Facebook ya está totalmente habilitado, es un fanpage, solamente debe darle me gusta y está pendiente de absolutamente todo lo que hagamos en Bienestar, lo que digamos, los programas, en fin, datos y demás que ustedes, nuestros televidentes, nos piden, porque los temas son de suma importancia para todos ustedes. Hoy, yo les dije el viernes que regaran la bola, aquí estamos cumpliendo esta cita, con uno de los delegados de la Secretaría de Salud Municipal, que nos acompaña en la tarde de hoy para darle respuesta a todos nuestros ciudadanos. Tuvimos jornada de vacunación el fin de semana, vamos a empezar hablando por ahí, pero pueden empezar a llamar, 335-89-24, para todos los temas que ustedes tengan en salud. Muchas personas nos llaman todos los días, que yo tengo tal queja, que tal cosa, llamen que aquí estamos para resolver, ellos siempre toman atenta nota para saber qué resolverles a nuestros televidentes. Saludamos de manera muy especial a nuestro compañero Jorge Jiménez, quien es el delegado de la Secretaría de Salud del municipio de Pereira. El secretario desafortunadamente no nos pudo acompañar, pero envió a su delegado, y aquí están cumpliendo la cita con nosotros y con todos los televidentes de Bienestar. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, Sebastián, muchas gracias. Buenas tardes a ustedes y buenas tardes a todos los oyentes de parte del alcalde de la ciudad de Pereira y el secretario de Salud. Un cordial saludo para todos los televidentes. Bueno, Jorge, yo cariñosamente le digo el pollo, y yo sé que mucha gente lo reconoce también así, entonces vamos a ir tratándonos como así. ¿Cómo les fue en el tema de la jornada de vacunación? Hubo una jornada nacional de vacunación, lastimosamente para uno de los esquemas de vacunación que se tenían pactados para este sábado, pues no se cumplió la meta, que es el tema de lo que conocemos popularmente como la vacuna del papiloma, para las menores. Pero ¿cómo les fue un balance general para que ya entremos a redondear y en materia de este tema de salud? Pues nos fue muy bien, Sebastián. Esta jornada que inició a las 8 de la mañana, la terminamos a las 4 de la tarde del sábado, estuvimos en 19 puntos de vacunación, 19 puntos que fueron IPS, centros de salud, en toda Pereira. Tuvimos también un centro principal donde asistió mucha gente que fue a la Plaza de Bolívar y aplicamos aproximadamente 4.200, 4.300 vacunas a menores de 6 años, a niños entre los 6 y 23 meses, también a las niñas que también les vacunamos contra el virus del papiloma humano entre los 9 y 17 años y adultos mayores de 50 años. Fueron 4.200 aproximadamente vacunas. De esas fueron 2.400 que aplicamos para los adultos mayores de 50 años, que fue una vacuna contra la influenza y que también venía para prevenir el H1N1, que fue un virus que se venía propagando. Esa también la aplicamos alrededor de 2.300 que también estuvieron ahí incluidas. 4.400 más, ya serían entonces 2.800 más o menos vacunas que hicimos para los niños menores de 6 años, completarles el esquema a los niños menores de 6 años, que recordemos que son 8 vacunas las que hay que aplicarles a todos los niños menores de 6 años. Para completar estos esquemas de vacunación. Para completar el esquema de vacunación, exacto. El restante, que son aproximadamente 1.300, 1.400 vacunas, fue para mujeres en edad fértil, también para mujeres gestantes, para los niños entre 6 y 23 meses y para las niñas entre 9 y 17 años contra el virus del papiloma humano. Estas vacunas fueron totalmente gratuitas. En todos los centros de salud de los que fueran, en la plaza de Bolívar, donde también asistió mucha gente, fue gratuito. A nadie se le cobró un solo peso. Eso fue una jornada nacional a través del Ministerio de Salud y, por supuesto, pues ya toda la secretaría. Ya tenemos nuestra primera llamada, Jorge. Hoy hablamos con Alba, que nos está llamando desde un celular. Alba, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien. ¿Cómo se hace usted? Muy bien, Alba. Cuéntenos. Mira, es lo siguiente. Lo que pasa es para sobre el caso de Laura Valentina Vallejo, la niña que se encuentra con familiar. Sí, conozco el caso perfectamente. Esta mañana volví a hablar con la mamá y a la niña todavía es la hora que no la han remitido, pues, para el nivel que ella necesita. Es el tema, es la menor que padece, desafortunadamente, de cáncer. Si no estoy mal, la EPS es Asmed Salud. Tengo entendido, se lo digo porque supe de ello en la mañana. De todas maneras, si quieres comunicarte en la tarde conmigo, Marcela te da el número telefónico para que hablemos de manera personal, porque las directivas de Asmed Salud ya se pronunciaron y ya dijeron que iban a dar todo lo que requería la niña. En este caso, la intervención quirúrgica, además, que es muy compleja porque solamente se desarrolla en algunas ciudades, si no estoy mal, de Colombia. Entonces, vale. Alba, entonces, Marcela, por interno, por favor. Entonces, te comunicas conmigo en la tarde y hablamos ya de manera más personal, pero también igual, Jorge, estoy completamente seguro que ustedes también en la Secretaría de Salud ya tienen el caso y demás. Exacto, sí, Sebastián. Es que, además, este caso que se conoció la semana pasada sobre esta menor, en las últimas horas también no tuvimos comunicación directa con los directivos de Asmed Salud, pero sí a través de los medios de comunicación nos enteramos que ellos se comprometían a asumir con todo lo que hubiera que hacer para poder prestarle la atención médica necesaria a esta niña. Obviamente, lo que nosotros haremos en este caso es velar porque ellos sí cumplan con todas las cosas que tienen que hacer. Igualmente, para este tipo de situaciones, pues, en la Secretaría de Salud podemos y recibimos todas las quejas en atención de salud que tengan. Ustedes pueden ir a la calle 19, número 102, que es las instalaciones que quedan al lado diagonal del edificio del Diario del Otoño y también diagonal al edificio del Palacio Nacional, del Antiguo Palacio Nacional. Ahí estamos ubicados, recibimos todas las quejas. También nos pueden llamar al 323-8403, presentar este tipo de situaciones, porque en algunos casos, pues, no tendríamos competencia, pero sí podemos hacer alguna gestión para poder sacar adelante estas situaciones que se vienen presentando. Bueno, y en ese tema, y en ese tema, Valentina, nosotros sí, realmente, desde la semana anterior, si no estoy mal, Alba, también, o una de las familiares de Laura Valentina, que es la niña que está, pues, padeciendo este tema, nosotros estuvimos muy atentos aquí en Bienestar para tratar de contactar y demás con las directivas de Admed Salud. Entonces, ya, Alba, en horas de la tarde me regalas una llamada, ya debes tener mi número, y ya, entonces, hablamos bien para hacerle un seguimiento, por supuesto, y darle todas las energías a Laura Valentina, que en este momento tanto lo necesita, y la oración, y seguramente con la ayuda de Dios todo va a salir muy bien. Bueno, ¿cómo está el tema de la Secretaría de Salud, Jorge, con este tema? Nosotros, reiteradamente, recibimos denuncias y denuncias y denuncias de ciudadanos de que en la EPS, bueno, empezando porque yo siempre hago una pregunta, y cada que lo va a hacer, hay un televidente. Entonces, respondemos a la Gloria primero, y luego te hago la pregunta que tenemos a través de nuestras redes sociales. Gloria, ¿cómo estás? Muy bien, doña Gloria, ¿cómo me le ha ido? ¿Cómo va todo? Pues todo marcha muy bien, claro que mi viejo está muy enfermo, porque él tiene una enfermedad de una pierna que la tiene muy hinchada, y fuera de eso tiene mucha piquina en el cuerpo. Y él tiene, ya tiene 79 años, o sea que ya cumple los 80 ahora en agosto. Yo tengo 75, entonces, pero ya tenemos 60 años de casados larguitos, y hemos vivido hasta ahora muy bien. Yo lo que quiero es saber si él y yo todavía no podemos aplicarla a la vacuna. Que si ellos se pueden aplicar la vacuna contra, supongo que es contra la influenza, ¿no?, el refuerzo que se aplicó este fin de semana. ¿Sí se puede aplicar? Sí, a doña Gloria hay que decirle que sí, la vacuna este fin de semana, por lo general, es de 59 años hacia arriba. Desde el Ministerio de Salud nos llegaron más dosis, entonces lo que se hizo fue ampliar un poquito de 50 hacia arriba, pero igual, cualquier día que usted desede se puede acercar a cualquier IPS, ya que tienen más de 59 años, y les van a aplicar la vacuna totalmente gratis. Así que, doña Gloria, pueden ir y les aplican la vacuna. Cada año se puede hacer la vacuna, porque el virus cada año va cambiando, y la vacuna cada año también se va reformando, para evitar las molestias, y también porque en estas vacunas se van añadiendo otras sustancias para evitar enfermedades que le pueden afectar a la gente. Ellos, por ser adultos mayores, ya como les decía, pueden ir a cualquier IPS, no importa si tienen, por ejemplo, yo tengo comedia, entonces puedo ir a la IPS de atención de salud, y me la tienen que aplicar, eso en cualquier IPS. En cualquier IPS, sin importar la afiliación a la IPS que tengan, puede ir a cualquier IPS a la que les quede más cercana, un centro de salud, un puesto de salud, y allá les van a aplicar la vacuna totalmente gratuita, si tienen más de 59 años. Listo, entonces ahí está doña Gloria, ya sabe, para que también lleve entonces a su señor esposo, y apliquense esta dosis, que eso es de suma importancia, además porque lo que dicen las autoridades de salud es muy cierto, esto cada año va evolucionando, y cada año vemos que los virus cogen y cogen más evolución, entonces también las ampollas de las vacunas, pues tienen que también ir evolucionando. Y es que, Sebastián, qué pena, para reforzar un poquito también, no solo las vacunas van a ser gratis todos los días, para los mayores de 59 años, sino para completar el esquema de vacunación de los niños menores de 6 años, y las vacunas contra el virus del papiloma humano para niñas entre 9 y 17 años, también son gratuitas y pueden ir cualquier día, porque todos los días son días de vacunación. Bueno, alguien me está escribiendo, yo no lo identifico, es a través de un número cualquiera que me llega a través del WhatsApp, y me dicen que en una IPS están cobrando las vacunaciones de los esquemas de vacunación de los menores. ¿Hay algunas vacunas que tienen costo o todas son totalmente gratuitas en este esquema de vacunación? Todas las vacunas, para completar las 8 vacunas del esquema de vacunación, que son para los niños de menores de 6 años, son totalmente gratuitas. Sí hemos recibido algunas denuncias este fin de semana, y sobre todo el día de vacunación, de que en algunas IPS se estaban cobrando y no les estaban vacunando a las personas. Una señora, tuvimos un caso, que fue a un centro, a una IPS, con su hija mayor de 12 años, y le dijeron que no la podían vacunar, que le tocaba pagar, porque tenía más de 12 años. Todas esas son denuncias que estamos recibiendo en la Secretaría de Salud. Obviamente, ¿qué hacemos nosotros? Actuar sobre la denuncia, ir a verificar, mirar en qué condiciones se están dando esta situación. Si es verdad que les están cobrando a la gente, porque para el esquema de vacunación, menores de 6 años, es totalmente gratis. Bueno, Luz Amparo no nos quiso hablar, simplemente nos dejó una pregunta. Yo se las voy a trasladar, pero yo sé que usted no es médico, entonces en este caso no me puede responder, pero igual para poderle tomar el dato a Luz Amparo, y es que es bueno para la sordera. Entonces, eso sí se lo vamos a trasladar directamente a un especialista en el tema. Sí, y pues sí, es mejor que vaya y consulte al médico también, en este caso, o la persona que está siendo afectada, que vaya y consulte al médico, porque esa es la mejor forma, prevenir las enfermedades o detectar las enfermedades a tiempo, detectar las enfermedades es mejor en el médico, no automedicarse, vaya al médico, esa es la recomendación que les damos y allá les van a dar todas las respuestas que necesitan. Listo. Juan Alberto, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo ha estado? Muy bien, don Juan, ¿y usted qué tal? Pues le digo una cosa, me alegro mucho por su programa, yo soy una persona que hace por ahí, lo estoy siguiendo hace por ahí unos tres meses para acá, y me interesa mucho ese programa. Muchas gracias, Juan, muchas gracias. Muy bien, gracias, señor. Lo que pasa es que yo tengo un... Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, don Juan, don Juan, escúchame solamente por el teléfono, ¿listo, don Juan? Sí, sí. Es que el televisor tiene un retraso, entonces solamente hágame caso por el teléfono, cuando escuche, o si puede bajarle al televisor, mucho mejor. Si no es que está apagado el televisor. Bueno, listo, Juan, dime. Lo que pasa es que yo tengo una inquietud, yo llevo... Sí, sí, claro. Bueno, Juan, no me mienta que el televisor sí está encendido, lo estoy escuchando, Juan, hágame el favor. Juan, bájele volumen al televisor para podernos escuchar muy bien por el teléfono, ¿listo? Ya, ya, ya lo bajé. Listo, listo. Ya está pasado. Ahora sí, cuénteme pues. Lo que pasa es que yo tengo una inquietud, yo fui a confamiliar con mi señora. ¿Aló? Juan, Juan, por el teléfono nomás, ¿listo? Por el teléfono. Sí, sí, por el teléfono. Listo. Lo que pasa es que yo tengo una inquietud. Lo que pasa es que yo tengo una inquietud. Yo fui con la semana con mi señora, que tiene 60 años, a confamiliar de la 22 con quinta, a que a ver si le... ¿Aló? No, estoy por el teléfono. ¿Aló, aló? Hola, sí, dime, dime. Bueno, no, listo. Tuvimos un problema con Juan. Juan, si nos quieres volver a llamar, por favor, bájale todo el volumen al televisor, porque sí se estaba retroalimentando y estaba dando respuesta a las preguntas que hace mucho rato ya hemos hecho por el teléfono. Entonces, vuelve a marcar, por favor, que tuvimos un problema aquí con la comunicación y podemos responder la inquietud, porque nos ibas a hablar acerca de confamiliar, la 22 con quinta, entonces estamos muy pendientes de lo que nos puedas marcar, Juan, por favor, para que nos vuelvas a llamar. Bueno, Jorge, mientras le contestamos a Juan, porque además resultó pinochito el hombre porque no nos bajó el volumen al televisor, hay muchas denuncias frecuentes que nos llegan, más que todo con 12 PS como tal. Yo tengo que dar el nombre porque son como nuestros ciudadanos nos denuncian. Una es SaludCoff en su tema de urgencias, que está jodidísimo el tema en urgencias. Y la otra, precisamente, es el tema de AsmedSalud para la atención de citas, para la consecución de una cita y en el tema de los especialistas. Ustedes, yo me imagino, que recibirán el triple lo que nosotros recibimos, pero ¿qué se está haciendo para darle esa respuesta al ciudadano? Porque es que la salud de nosotros, cada vez nos está complicando más, Jorge. Pues hay que recordar, Sebastián, que la Secretaría de Salud de Pereira no cumple funciones de sanción, en este caso. Nosotros podemos hacer algún tipo de presión para que las directivas de estas EPS procuren gestionar, hacer o realizar las adecuaciones que necesiten, ya sea en instalaciones, ya sea en equipos técnicos, para mejorar la atención a las personas. Eso hacemos nosotros, porque recuerde que nosotros ya hemos ido a visitar SaludCoff, la EPS, también fuimos a visitar AsmedSalud por denuncias de la comunidad, que les tocaba esperar muchas horas para tener un turno de urgencias, ni siquiera un turno para pedir una cita, sino de urgencias. Nosotros fuimos, hicimos la visita, pero nosotros no nos corresponde el tema sancionatorio. Hacemos unas recomendaciones para que ellos puedan funcionar bien, para que tengan una mejor atención a la comunidad. Las sanciones las hace directamente la Superintendencia de Salud, en este caso. Aquí ya hay un delegado, ¿no? Teníamos un problema muy grande que era que todos se centraban en Bogotá, la Superintendencia de Salud estaba en Bogotá para recibir las denuncias, digamos que era un problema muy grande porque cuando llegaban a Bogotá todo el trámite que se hacía pasaba mucho tiempo. Aquí hay un funcionario ya de la Superintendencia de Salud. ¿De qué se encarga ese funcionario? Él recibe todas las quejas que existan en torno al tema de salud. Atención en salud, medicamentos, asignación de citas, demoras, especialistas, todo, cualquier tipo. Todo lo que sea de salud. Vale. Él está ubicado en la oficina de atención al consumidor, que es una oficina que instaló acá la Superintendencia de Industria y Comercio, que eso es en la carrera quinta con calle 14. Pero ahí hay un módulo especial de la Superintendencia de Salud. Todas las personas pueden ir, presentar las denuncias, expresar que los que les está faltando con cada una de las EPS, no solo con las dos que acabo de mencionar, sino con todas, porque la mayoría tienen muchos problemas y él lo que hace es redireccionar esas denuncias a Bogotá. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? En la Secretaría se reciben muchas denuncias, en los medios de comunicación se reciben muchas denuncias, en la nueva oficina de la Superintendencia también se reciben muchas denuncias, pero la idea es que lleguen tantas que la Superintendencia vea la necesidad de abrir un nuevo foco, una nueva oficina central, una regional, acá en la ciudad de Pereira. ¿O puede ser para la región? Eso, porque en este momento hay solo una persona recibiendo todas las denuncias, pero a medida que vayan llegando las quejas se va a ver la necesidad de que se traslade y que se den soluciones, que se den sanciones directamente desde acá, desde Pereira. Pollo, regálame un segundo porque tenemos a Luz en línea. Luz, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, Luz, cuéntanos. Mira, resulta que hace más de ocho años en Omeris, el psiquiatra de allá me diagnosticó clonacepam porque yo sufro de insomnio. Entonces resulta que la pregunta, a mí me comentaron de que si yo suspendo esas gotas me puede dar un eurisma o un paro cardíaco o con algún problema físico. ¿Es cierto eso? Porque estoy cansada de tomar esas gotas me volvieron adicta. Bueno, si hay que preguntarle quién le dio esa recomendación. Exacto. O sea, ¿fue directamente el médico o lo escuchó de personas a su alrededor? Luz. No, el doctor Mauricio me dio esa, me mandó esa medicina. Pero la recomendación de que si parabas de tomar las gotas ¿quién te la dio? ¿Un médico? El mismo doctor que no las puedo suspender así de una porque me trae problemas de salud. Bueno, entonces digamos que la recomendación sería que hiciera una nueva consulta para que la valoraran a ver cómo está, si está evolucionada, si ha mejorado, de pronto sí lo podría intervenir. Pero eso no lo podría decir yo sino que eso lo tiene que decir un médico especialista en este caso el que la venía tratando usted. Si la puede dejar de consumir o no, eso sí ya es una atención médica que debe recibir. Pero no cabe por demás luz también darle como la recomendación de que puedas tener otra opinión. Entonces buscar de pronto otro de los especialistas allá en el hospital mental de Rizaralda, allá en San Valada de Lomeris, el que queda en la villa, en el sector de la villa olímpica para que tengas otra opinión porque ya también que te vuelvas adicta a un medicamento para tratar algo y que te pueda afectar otro también hay que ver como la contraparte, lo que te pueda afectar y lo que te pueda dar. Entonces consulta al médico es más fácil porque una doble opinión puede ser mucho mejor para tu salud. Pero si te dio la recomendación el médico, no lo suspendas. Por ahora no. Simplemente ve al médico. ¿Vale? Recordar, Sebastián, también que ese es un derecho que tenemos todos los colombianos que si no nos gustó la opinión que nos dio el médico, pues tenemos todo el derecho de pedir otra opinión del médico de la misma EPS o IPS donde estamos asistiendo. Listo, bueno. Diana está en línea, ¿no? Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por hoy darnos la oportunidad de consultar de salud. Gracias, Diana. Una preguntita, mira, lo que pasa es que yo tengo una sobrina que es epiléptica y en este momento pues ella ya no ha podido pagar la EPS y le tocó recurrir pues al CISBEN y todo porque pues ella es una persona de muy escasos recursos. Nos dijeron, ella fue a la consulta al CISBEN pero los medicamentos que ella toma son medicamentos no POS y ella los toma desde hace por ahí unos 16 años. En este momento ella no tiene capacidad ni forma de pago. Nos dijeron que fuéramos a la Defensoría del Pueblo, efectivamente fuimos allí pero nos dijeron que nos acercáramos a la Secretaría de Salud a ver en qué nos podían colaborar con el caso de esta señora, es una señora ya de 35 años que necesita urgentemente esos medicamentos que son anticonvulsivos porque los normales a ella no le valen y le dan hasta 7 convulsiones muchas veces en un día. Entonces a ver a través de la Secretaría de Salud en qué nos pueden orientar y dónde nos podemos dirigir a ver si a ella le siguen ese tratamiento de neurología con esos medicamentos no POS. Listo, listo Diana, gracias. Mira, déjanos los datos por favor de la paciente de la persona que es para que Marcela los tome por interno yo se los traslado a Jorge y Jorge para mirar a ver porque en este caso pues si es una persona de escasos recursos y sufre de epilepsia entonces hay que mirar de pronto a ver cómo se le puede ayudar. Yo sé que nosotros no podemos directamente hacer nada pero sí por lo menos buscar como esa opción que es lo más importante. Se hace la gestión igual digamos que el referente en salud en Pereira sería la Secretaría de Salud todas las dudas que se tengan todas las quejas o denuncias que se quieran presentar pueden ir directamente a la Secretaría de Salud en este caso pues con los problemas que están teniendo pues también pueden ir allá que allá se les va a redireccionar se les va a decir qué pueden hacer a qué instancias pueden recurrir para poder acceder a este medicamento. Una persona por ejemplo que no, bueno en este caso esta mujer que no tenga entonces esa forma y demás no se puede no sé instaurar una acción o algo para que el propio SISBEN pues en este momento tiene SISBEN sino la persona o parte encargada de la atención de ella para el medicamento pues se lo puedan dar porque es que estamos hablando de que los comunes entonces no le hacen efecto por lo que puedo entender o sea que ya es algo más especializado y si no lo cubre el POS y no tiene cómo qué hacer entonces en ese caso. Hay que mirar si realmente ese medicamento no lo cubre el POS eso es lo primero que hay que hacer si no lo cubre el POS de ahí pues ya se mirarán qué otras alternativas se pueden presentar porque hay mucha gente de escasos recursos que ha podido acceder a los medicamentos pero les toca hacer acciones de tutela es lo que es a la última instancia que les toca recorrir hay que mirar primero si el medicamento no está en el POS si está en el POS ya desde la Secretaría de Salud digamos que se podría hacer la gestión para mirar cómo entregarle el medicamento a esta persona que tiene bajos recursos y que además con el SISBEN pues se les puede entregar Bueno, Mauricio ¿cómo estás? Buenas tardes Mauricio Sí, buenas tardes Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios Bueno, Mauricio cuéntanos Bueno, si no es que yo quiero hacer una pregunta si no es que yo llevé a mi esposa a Salucó y la llevé como a las 2 de la tarde y eran las 9 de la noche sin atendernos por urgencias y enseguida pues, o sea la atención pésima y enseguida cuando ya la atendieron salimos al parqueadero y nos cobraron como 12 mil pesos o sea primero la atención bien mala y enseguida el barquero bien costoso y no la atendieron o sea lo que le dijeron era que no tiene que sacar la lista prioritaria para mañana bueno, la sacamos llegamos a la casa es que haya más no contestaban las líneas ¿qué tocó que hacer? ir hasta Salucó y buscar el teléfono cuando llegamos allá el teléfono tampoco servía de ellos yo me enojé con la muchacha y la muchacha le dijo que no yo le voy a sacar la cita la muchacha le sacó la cita porque inclusive desde la casa pueden hacer el ejercicio no le van a contestar en Salucó o sea entonces a con quién se queja uno a qué empresa debe ir uno a quejarse porque es que la realidad es que esas salas llenas y enseguida el parqueadero bien costoso y va a llamarnos a la casa a sacar una cita y mi esposa está enferma de cárculo mi esposa la van a operar y ni siquiera nos han dado una cita para la operación vale listo listo bien yo creo que en estas cosas uno queda como sin saber qué decir porque esto es el pan de cada día de muchos de nuestros ciudadanos pero eso de SaludCop yo sí tengo que decirlo es totalmente cierto porque el tema de citas y demás porque yo tengo muchos familiares que tienen SaludCop y pues la atención sí es difícil y yo pues no puedo omitir opiniones personales entonces mejor me callo pero en este caso pienso que es exactamente lo mismo es tratar de buscar instaurar denuncias y demás para poder tener esa atención sí Sebastián nosotros inclusive en algunas ocasiones hemos hablado con las directivas de SaludCop regionales porque es que hay que decir que también muchas de las decisiones importantes se toman en Bogotá a nivel nacional que los gerentes regionales poco pueden hacer por las directrices que les entregan desde Bogotá hemos hablado con ellos ellos conocen de la situación de la crisis por la que pasan muchos de estos centros de salud muchas de estas EPS y IPS y han intentado ir adaptando nuevos modelos en el caso por ejemplo de la asignación de citas no solo por llamadas telefónicas también por aplicaciones a través de celular a través de la página web se pueden buscar otras alternativas pero sí es bueno que presenten la denuncia o sea no nos no nos podemos quedar solo con presentar la denuncia ante un medio de comunicación tiene que estar la denuncia física hay que ir a presentarla ante la Secretaría de Salud que nosotros también hacemos la gestión ante la superintendencia e ir a la superintendencia a este funcionario que está ahí en la carrera quinta con calle 14 que él también va a recibir todas las quejas en este caso el tema del parqueadero si pues se nos sale de las manos inclusive yo creo que se le podría salir a la Secretaría de Salud departamental que es la que habilita las IPS y todos los centros de salud ahí si ya sería yo creo que un tema más administrativo si pero pero en ese en ese caso yo sé que también hay por ejemplo el tema del consumidor y demás ya voy con Alfonso regálame un segundo porque también hay que ver los cobros exagerados que tienen algunas entidades eso es privado porque hay que decir que la clínica es privada o sea esto no es público entonces mirar como el manejo de los cobros y demás vamos a mirar a ver con quién se trata ese tema yo creo que eso es como una oficina que tenemos del consumidor creo que queda en la alcaldía de Pereira pero eso también queda ahí mismo donde está la superintendencia o bueno si por ahí cerca pero me comprometo directamente como a ir a buscar a ver quién es la persona o la dependencia encargada no solamente de este parquero sino de muchas denuncias que recibimos por cobros exagerados de productos y demás pero sé que eso como es privado eso tienen un estamento ellos organizan pues el tema de su etiqueta y la hora cuánto cobra y demás pero vamos a averiguar y en el tema de salud yo sé que ese señor de la superintendencia de salud tiene que tener mucho trabajo pero pongámosle más trabajo vamos hasta allá denunciemos porque denunciar y denunciar seguramente logramos algo todos con la presión vamos a tratar de lograr algo y eso sí pues a ver si mejoramos este tema de salud Alfonso ¿cómo estás? Bien usted Muy bien don Alfonso ¿cómo va todo? Bien gracias mi Dios Bueno cuéntenos don Alfonso El caso mío es que yo hace tres meses estoy con la EPS tratando de conseguir unas citas para mi esposa de neurología y eso ha sido imposible de poder comunicarme con ellos que llame mañana que llame para mañana y me han pasado ya llevo sobre tres meses sobre la cita de mi esposa sobre neurología y mi esposa es urgente ¿qué EPS tienes tú? Tengo nueva EPS nueva EPS listo listo perfecto tomamos igual datos y miramos a ver Marcela para solicitar y pasar y trasladar todas las inquietudes y demás a las autoridades pues ustedes que son las encargadas que eso yo doy fe que por lo menos la llevan y miran a ver qué pueden ellos hacer pero cada que hacemos estos programas terminamos como con dolor de cabeza y de la impotencia que nos da pues saber que la situación de la salud de nuestro país está cada vez más jodida qué podemos decirle a nuestros ciudadanos pollo yo digo qué podemos decirle porque eso suena pues como consuelo de muchos bueno una frase queda así pero yo no la puedo decir completa pero qué podemos como decirles a ellos en el tema de atención en salud viendo todas las situaciones que se presentan y demás hay que buscar otras opciones uno no puede decir esta es la mejor esta es la peor EPS porque lo hablábamos incluso extra micrófono y las poníamos a todas como en una balanza y demás todas tienen problemas pero en esa situación como tal qué hacer es mejor buscar como otras alternativas como usted lo decía por ejemplo la consecución de citas a través de las páginas yo sé que en internet ya hay o ir hasta allá hacer la fila madrugar ustedes como autoridad de salud qué le puedo recomendar a la ciudadanía lo mejor en este caso Sebastián y a todos los oyentes si es algo que deberían hacer cada una de las EPS pero pues que cada uno de nosotros debemos realizar es la prevención o sea si nosotros prevenimos las enfermedades pues vamos a estar evitando tener problemas en la atención en salud porque manejar digamos hábitos y estilos de vida saludable para algunos es muy difícil pero es algo que nos ayuda mucho sobre todo descongestionar las EPS y los centros de salud porque si seguimos así nunca vamos a dar abasto nunca van a haber camas suficientes para atender a todas las personas que se enfermen si logramos prevenir las enfermedades si hacemos actividad física al menos 150 minutos a la semana si le bajamos al consumo de sal si le bajamos al consumo de azúcar si comemos más frutas más verduras vamos a estar más sanos nos vamos a enfermar menos vamos a tener que recurrir menos a las EPS vamos a tener menos dolores de cabeza para poder conseguir una cita vamos a vivir mucho mejor digamos que esa es la recomendación lo otro ya sería buscar otras alternativas ser muy insistentes con el tema de la consecución de citas que es de lo que más se queja la gente la consecución de citas y sobre todo con los especialistas exactamente porque es una realidad que en Colombia hay muy pocos especialistas en salud hay que ser muy insistentes y sobre todo formalizar las denuncias porque muchas veces las denuncias se quedan en el aire vayan a la secretaría de salud presenten la denuncia formalmente vayan a la superintendencia de salud en la carrera quinta con calle 14 presenten la denuncia formalmente porque si se empieza a evidenciar un problema pues entonces ya van a empezar a actuar sobre un problema pero si las denuncias se quedan en el aire totalmente cierto cuando hay presión créanme que que hay alguna solución eso suena adverso y es muy bonito pero si hay presión hay solución de eso si estoy totalmente seguro Gloria nuestra última llamada rápidamente 20 segundos para darte respuesta ¿cómo estás? con mucho gusto buenas tardes más que todo yo vivo en Caimalito Caimalito Centro número 425 de la casa frente de la zona franca entonces yo lo que quiero es estoy vieja pero tengo una inquietud por la comunidad más que todo porque yo estaba 15 años por la comunidad y entonces yo quiero que se amplíe un poquito más que todo el puesto de salud porque hay mucha gente muy pobre que a Pereira no los llevan gratis ni los traen gratis eso es que tienen que pasar para casar entonces esto esto es una cosa que la pido para la comunidad listo 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 doña Gloria tomada la nota el tema del centro de salud entonces en Caimalito para que por favor verifiquemos pollo y miremos a ver si se puede ampliar porque allá habita mucha gente usted que ha estado pues en el tema de medios y usted conoce que eso es totalmente cierto hemos visitado esas zonas y hay mucha demanda mucha demanda de personas entonces para el tema de la atención se lo recomiendo puntualmente y le pido rápidamente tres datos puntuales donde queda la Secretaría de Salud teléfono y recordemos la dirección de la Superintendencia de Salud tres datos rápidos Secretaría de Salud nos ubican en la calle 19 número 1002 ahí al lado del edificio del diario del Otoon el teléfono es 324 8308 las instalaciones de la Superintendencia de Salud del funcionario están en la Carrera Quinta con calle 14 en el centro de atención al consumidor bueno ahí están en pantalla ahí donde aparece la imagen de Jorge entonces ahí está aquí mismo la vemos ahí está la dirección el teléfono para que se acerquen denuncien cualquier tipo de dudas inquietudes tranquilamente ellos los atienden y nosotros vamos a seguir pues brindando estos espacios porque nuestros televidentes nos piden mucho el tema de salud pollo muchas gracias por venir un placer haberlo tenido acá saludos al secretario pues lastimosamente que no nos pudo acompañar entendemos sus ocupaciones y demás pero totalmente resueltas las inquietudes y le aconsejo y le pido mucho todos los datos que le vamos a pasar para que los tengan en cuenta en la secretaría de salud vale es siempre un placer Sebastián acompañarlos desde la alcaldía de Pereira el alcalde de Enrique Vázquez y el secretario Julián Mauricio Trejos están prestos siempre para atender todos los problemas de salud porque a la final lo que buscamos es tener una pereira mejor listo un saludo muy especial a todos nuestros televidentes departamento de Antioquia nos están viendo mucho en el municipio de Envigado eso me gusta mucho porque nos han llegado tres mensajes a todos ustedes gracias por estar siempre en sintonía mañana vamos a seguir hablando de estos temas puntuales en materia de salud y demás pero vamos a hablar también de nuestros menores temas de infancia y adolescencia para que estén muy pendientes violencia infantil Marcela gracias por recordármelo gracias a todos ustedes ya llega expresión de lo nuestro desde la ciudad de Armenia y a ver el resto de tarde el anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión ANTV